A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo primero del Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. El contexto es importante para nuestro entendimiento de la Palabra de Dios y sus caminos, pero escucho una y otra vez una promesa citada, sin tener en cuenta las ideas circundantes que la explican. La gente a menudo me dice, Dios dijo que me concedería los deseos de mi corazón, así que estoy confiando en que Él lo hará. Antes de que podamos apropiarnos de esta promesa, necesitamos prestar atención a la condición en la primera mitad del versículo. Debemos deleitarnos en el Señor. ¿Qué significa esto? El deleite es un alto grado de placer, satisfacción y gratificación. Aunque podemos afirmar con facilidad que nos deleitamos en Dios, la evidencia está en nuestros deseos y nuestras acciones. ¿Anhelamos conocer al Señor y apartar tiempo cada día para leer Su Palabra? ¿Estamos deseosos de encontrarnos con Él en oración? ¿Está Él en nuestros pensamientos durante todo el día, o nos olvidamos del Padre Celestial por largos periodos de tiempo? También debemos leer esta promesa en el contexto de los otros versículos que hablan acerca de confiar en el Señor y consagrar nuestros caminos a Él. En otras palabras, Dios es quien importa, no nuestros deseos. Cuando de verdad nos deleitamos en Él, sus deseos se vuelven nuestros y solo queremos lo que está de acuerdo con Su voluntad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!